Bienvenidos. El día de hoy les vamos a compartir un poco de la experiencia que hemos tenido con la atención de los pacientes de hipertensión pulmonar en un programa de atención integral de la clínica CardioViv. Mi nombre es Ana María Bedoyez, yo soy la enfermera coordinadora del servicio de neumología. Primero vamos a hablar de qué es la hipertensión pulmonar. Eso de hipertensión pulmonar, ¿qué es? Básicamente es el aumento de la presión dentro de las arterias pulmonares. Clínicamente se define como aumento de la presión entre mayor de 20 milímetros de mercurio. Cuando está por encima de 20 quiere decir que hay hipertensión pulmonar, pero el tratamiento solo se da a los pacientes que tienen hipertensión pulmonar mayor de 25 milímetros de mercurio. También cuando tienen unas resistencias vasculares pulmonares mayores a 3 unidades UD y una cuña menor de 15 milímetros de mercurio. Como ven, esta es una definición clínica, está da básicamente por el cateterismo, que es el gol estándar para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Entonces, en palabras comunes y corrientes, ¿qué quiere decir eso? Que es una enfermedad que es muy rara, es una enfermedad huérfana, que es difícil de diagnosticar y difícil de clasificar. Tiene un tratamiento que es de alto costo y que lleva, es una enfermedad progresiva, que lleva rápidamente a falla del ventrículo derecho y a una muerte prematura. En promedio, la sobrevida de los pacientes de hipertensión pulmonar está en 50% a los 5 años. Se clasifica en 5 grupos. El programa que nosotros tenemos está diseñado solamente para los pacientes del grupo 1, que se definen como hipertensión arterial, que tiene otras 7 subclasificaciones. Entre ellos está la idiopática, asociado a cardiopatías congénitas, VIH y otras. Y el otro grupo es el grupo 4, que es básicamente la más importante, es la tromboembólica crónica, asociada a obstrucción de las arterias pulmonares por trombos. ¿Por qué es importante la atención en centros de referencia? Tanto en las guías americanas como en las guías europeas está descrito que el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes deben ser en centros de referencia que cuenten con personal calificado tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Porque como es una enfermedad tan difícil de clasificar, se puede confundir con falla cardíaca, con enfermedades pulmonares. Entonces es muy difícil de diagnosticar y de clasificar. Entonces debe ser personal entrenado. ¿Por qué? Porque a un paciente que tenga hipertensión pulmonar, por decir algo, del grupo 2 y se le da tratamiento específico para la hipertensión pulmonar que no lo necesita, entonces ese paciente puede ver afectado su calidad de vida y su sobrevida, porque antes los medicamentos de hipertensión pulmonar pueden causarle más daño que beneficio. En este estudio, que es el referral, que fue multicéntrico, se evidenció que los pacientes generalmente son remitidos a los centros de tratamiento específico para hipertensión pulmonar de una manera tardía, que ya vienen con tratamientos que no son óptimos y que no son los indicados y esto puede llevar a los pacientes a deteriorar aún más su calidad de vida y por ende a disminuir la sobrevida que tienen los pacientes. Cuando iniciamos el programa, nos tratamos unos objetivos, entre ellos es a consolidarnos como centro de referencia y diagnóstico para el manejo de hipertensión arterial pulmonar e hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es el grupo 1 y el grupo 4, no solamente en la ciudad de Medellín, sino para toda Antioquia. Ofrecer atención integral, multidisciplinaria, utilizando recursos de vanguardia para diagnóstico y tratamiento y por supuesto producir conocimientos sobre las características de la enfermedad en nuestra población. ¿Cómo funciona la clínica de hipertensión pulmonar? ¿Qué le ofrecemos a nuestros pacientes? Entonces tenemos consulta, hospitalización, ayudas diagnósticas, tratamiento con prostanoides parenterales, que es uno de los tratamientos que se le pueden ofrecer a los pacientes con hipertensión pulmonar y que por ende es de alto costo y es complejo el manejo de los prostanoides. Tenemos rehabilitación pulmonar, tenemos trasplante cardíaco y pulmonar y tromboendarterectomía, que ya vamos a hablar de ella. En la consulta entonces nosotros les ofrecemos consulta con neumología, cardiología congénitos, cardiología de adultos y pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía de tórax, infectología y medicina interna. Es un grupo multidisciplinario en el que todas las especialidades entran a jugar un papel importante en el tratamiento y recuperación de nuestros pacientes. Tenemos hospitalización entonces, hospitalizaciones a las generales, hospitalización en unidad coronaria, cuidado intensivo y también tenemos la disponibilidad de ECMO. Dentro de las ayudas diagnósticas que les ofrecemos, entonces tenemos todas las ayudas diagnósticas hemodinámicas, básicamente cateterismo cardíaco derecho con las especificaciones que se necesita para hacer un diagnóstico claro de hipertensión pulmonar. Tenemos caminatas de seis minutos, ecocardiografía, pruebas de función pulmonar completas incluyendo ergoespirometría, tenemos radiología y laboratorio clínico. En los apoyos para los pacientes con tratamiento con prostanoides tenemos un programa con enfermería que es 24-7 para emergencias. Este, como les mencioné ahorita, es un tratamiento que es complejo para el manejo de los pacientes porque es con bomba intravenosa o con bomba subcutánea y el paciente tiene que aprender a manejarlo y las enfermeras son las encargadas de darle toda la capacitación y asegurar que ese paciente cuando se vaya para la casa está seguro utilizando no sólo el dispositivo que es la bomba sino el medicamento y cómo enfrentar una emergencia que pueda ocurrir en su casa. Además de tener los canales de apoyo vía whatsapp, teléfono, urgencias cuando tienen algún inconveniente con los medicamentos. Tenemos rehabilitación pulmonar, tenemos apoyo de psiquiatría y psicología, tenemos apoyo con cuidados paliativos porque hay pacientes que definitivamente no clasifican para ningún tratamiento ni para trasplante, entonces se remiten a cuidados paliativos. Muy importante la clínica de anticoagulación que también la tenemos en la clínica y que se la ofrecemos a nuestros pacientes porque la anticoagulación es uno de los tratamientos básicos para los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica. Tenemos también el apoyo del Comité de Investigación Clínica y Comité de Farmacia y Farmacovigilancia. Hay otras especialidades que nuestros pacientes necesitan y que con ellos no contamos con esas especialidades en la clínica, pero lo que hacemos es que tenemos convenio, hacemos líneas y puentes con la EPS, con la aseguradora para que tengamos unas líneas de acceso fácil y que el paciente que nosotros necesitemos que lo vea reumatología, hepatología, ginecología, trabajo social o nutrición, los vean de una manera pronta y que no se demore la remisión de esos pacientes como no se demora pues con otras, en otros programas. Y también las mismas líneas que creamos para otras especialidades, las creamos para otras ayudas diagnósticas con las que no contamos en la clínica, como es medicina nuclear, las cardioresonancias y laboratorio de sueño. Todo esto siempre está basado en la educación al paciente y en el autocuidado. Siempre, siempre estamos educando a nuestros pacientes y fomentando el autocuidado. Adicionalmente, semanalmente, tenemos un staff multidisciplinario en el que participa diversas especialidades, casi todas las que mencioné que tenemos aquí en la clínica, cirugía de tórax, radiología, medicina interna, infectología, enfermería y, por supuesto, neumología y cardiología, en la que comentamos a los pacientes, ya sea para tomar decisiones de diagnóstico o de tratamiento. Y cabe resaltar que siempre tenemos un apoyo administrativo que siempre está apoyándonos en todos los clínicos, en todo lo que es referente a los contactos con las aseguradoras, con los medicamentos y con todos los procesos que acarrea este programa. ¿Cómo es el ingreso de los pacientes a nuestro programa? Entonces, los remite directamente el asegurador o remisión interna desde hospitalización cuando detectan un paciente o en consulta un paciente con posible diagnóstico de hipertensión pulmonar, es remitido al programa de hipertensión pulmonar o un paciente que llega directamente a urgencias, llega, le hacen la interconsulta al programa de hipertensión pulmonar, nosotros lo ingresamos, le hacemos el algoritmo diagnóstico que está basado en las guías americanas y europeas para poder tener un diagnóstico claro, se define que si tiene hipertensión pulmonar del grupo 1 o del grupo 4, inmediatamente ingresa al programa. Si es del grupo 4, se remite para tromboendarterectomía porque la tromboendarterectomía es la primera opción de tratamiento para los pacientes grupo 4 y es la única opción que es curativa. Entonces, siempre lo primero es presentarlos a ver si son candidatos para tromboendarterectomía y los pacientes que también los del grupo 1 son candidatos que no se les hace cirugía. También la otra opción es el trasplante y siempre vamos teniendo contacto en el momento en que ya vemos que estamos agotando todos los recursos de tratamiento, entonces los comentamos en trasplante. Como vale la pena volver a recalcar que siempre tenemos un apoyo administrativo muy importante que nos ayuda a que lo que hacemos los clínicos se vea materializado en otras cosas que no, en otros factores que no tenemos, no podemos abarcar. Por ejemplo, que les entreguen los medicamentos a tiempo, que garanticen que el paciente no se quede ni un día sin medicamento porque podría ser contraproducente. Y también tenemos el apoyo de la titulación de los prostanoides, como lo dije, es a cargo de una enfermera y también se puede hacer de manera presencial. Hay unos que el epoproxenol, por ejemplo, debe ser intrahospitalario, pero con el treprosinil también manejamos la opción de hacer titulación domiciliaria con el apoyo del programa de pacientes. ¿Qué población tenemos actualmente? Entonces, actualmente tenemos los pacientes distribuidos en cuatro paquetes que son de acuerdo a la clase funcional. El paquete A es clase funcional 1 y 2, paquete B clase funcional 3, paquetes de clase funcional 4 y tenemos un paquete D que son todos los pacientes que nos han remitido que apenas van a empezar un proceso de diagnóstico. Apenas los estamos diagnosticando, entonces todavía no sabemos si se van a quedar en el programa o si van a salir del programa. ¿Qué resultados hemos obtenido? Entonces, evaluamos la clase funcional al momento del ingreso del programa y a los seis meses de estar en el programa y los resultados que tenemos es que, como pueden ver en la gráfica, al ingreso la mayoría de los pacientes están en clase funcional 3 y a los seis meses ya tienen, están en clase funcional 2. ¿Eso qué quiere decir? Calidad de vida para el paciente. Un paciente que tenga mejor clase funcional puede hacer más actividades de su propio autocuidado, puede interactuar más socialmente y puede tener calidad de vida. Esta otra gráfica es muy interesante porque también medimos la estratificación del riesgo. Los pacientes de hipertensión pulmonar se clasifican en riesgo alto, intermedio o bajo. Los pacientes de riesgo bajo tienen una sobrevida a un año mayor del 10%. Los del riesgo intermedio entre el 5 y el 10% y los de riesgo alto, una sobrevida a un año menor del 10%. Entonces, miren que al inicio del programa la mayoría de pacientes estaba en riesgo intermedio y teníamos un gran número de pacientes con riesgo alto y con el seguimiento y con el tratamiento que se les hace en el programa, este riesgo ha disminuido. Tanto el riesgo intermedio y el riesgo alto también ha disminuido. ¿Eso qué significa? Que los pacientes tienen mayor sobrevida. Cabe resaltar que la hipertensión pulmonar sin tratamiento entonces tiene una mortalidad del 50% a 5 años. Los resultados en rehabilitación los medimos con caminata de 6 minutos. Los pacientes les hacemos caminata de 6 minutos antes de empezar las 25 sesiones de rehabilitación y al finalizar las 25 sesiones le volvemos a hacer caminata de 6 minutos. En promedio, después de la rehabilitación, caminan 44 metros más. Esto es muy importante teniendo en cuenta que caminar 40 metros más ya tiene impacto en la sobrevida. Nosotros estamos alrededor de 44 metros, que eso es muy bueno para los pacientes. Con respecto a los pacientes de hipertensión pulmonar del grupo 4, tenemos 76 pacientes que equivalen al 45% de pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 4. Hemos operado 19 aquí en Cardiovid. Tenemos 3 que no aceptan la cirugía y tenemos en manejo con Rios y Watt 52 pacientes. Quiero hacer aquí una mención especial de la tromboendarterectomía, que es una cirugía compleja, específica para la curación de hipertensión pulmonar porque es la remoción de los trombos intravasculares y que es una cirugía que requiere mucha experiencia y que requiere un entrenamiento específico. Llevamos en este momento 95 pacientes, no en la duración del programa, sino en todo el trayecto del programa de cirugía. Hemos operado 95 pacientes. En tratamiento con prostanoides, en este momento tenemos 10 pacientes. Tenemos 6 pacientes en tratamiento con epoprostenol, que es un prostanoide intravenoso y tenemos 4 pacientes en tratamiento con treprosfinil y esos 4 pacientes, el treprosfinil es tratamiento subcutáneo. ¿De qué depende que los pongamos en uno o en otro? Pues primero de la condición del paciente, de las habilidades que tenga para manejar uno o el otro, del apoyo familiar. Y para tomar esta decisión de qué tratamiento, si se escala el tratamiento a prostanoide, si es candidato o no, si se beneficia o no, siempre, siempre hacemos un staff multidisciplinario y ahí se toma una decisión conjunta de qué medicamento se le va a poner al paciente, cuáles son los beneficios que le va a traer, cuáles son los riesgos y es una decisión conjunta. No es una decisión de una sola persona, sino que siempre es una decisión conjunta. En este momento, en proceso de trasplante, tenemos a los pacientes con prostanoide. El prostanoide es como el último escaloncito que tenemos de tratamiento. Entonces, cuando ya pasan a prostanoides, los comentamos con el programa de trasplante. Tenemos en este momento dos pacientes en luz verde. Hay una que estaba en luz verde, pero por mejoría clínica está inactiva. Es decir, ya completó todo el protocolo, estuvo en luz verde, pero como tiene una mejoría clínica por cateterismo, está inactiva. Tenemos uno que está haciendo en este momento el protocolo y seis pacientes que están con prostanoides, que están comentados en el programa de trasplante, pero que siguen en seguimiento porque aún no están para iniciar el protocolo. Frente a las atenciones no previstas, los resultados que hemos tenido es que vemos como en la gráfica que tanto las hospitalizaciones como las urgencias de estos pacientes disminuyen con el seguimiento en el programa. Las altas que hemos dado del programa, entonces hemos dado alta a 77 pacientes, 47 hemos tenido por qué no tienen hipertensión pulmonar y son pacientes que venían, que ya habían sido remitidos al programa con diagnóstico de hipertensión pulmonar y con muchos con tratamiento para hipertensión pulmonar y dentro de la etapa diagnóstica descubrimos que no tenían hipertensión pulmonar, entonces se dan de alta y se les suspende el tratamiento. Hipertensión pulmonar de otros grupos, o sea, hipertensión pulmonar del grupo 2 o del grupo 3, que las del grupo 2 son asociadas a cardiopatía izquierda, entonces necesitan este tratamiento para la cardiopatía izquierda, no para la hipertensión pulmonar y los del grupo 3 son los que tienen hipertensión pulmonar asociado a enfermedades pulmonares y necesitan igual tratamientos para la enfermedad pulmonar más no para la hipertensión pulmonar y 8 con otras patologías. Como les mencioné, entonces son 77 altas, a 33 se les suspendió medicamentos, eso equivale al 42.8%. Este dato es súper importante, no sólo desde el punto de vista del costo, que como les mencioné, el tratamiento para hipertensión pulmonar es un tratamiento de alto costo, sino también porque darle tratamiento para hipertensión pulmonar a un paciente que no lo necesita tiene impacto en su calidad de vida y en la sobrevida del paciente. Entonces este dato es importantísimo porque con el programa lo que estamos haciendo es no solamente optimizando los recursos del sistema, sino que también estamos cuidando la salud de los pacientes que no se benefician del tratamiento con hipertensión pulmonar. Y dentro de las tromboendarterectomías que hemos hecho, las 19 que hemos hecho durante el inicio del programa, tenemos 5 pacientes que salieron de alta curados completamente. Este concepto de curación se da después de la tromboendarterectomía. Volvemos a hacer cateterismo cardíaco derecho aproximadamente a los 3 meses y este año hemos operado muchas más, pero apenas están cumpliendo el tiempo para poderles hacer nuevamente el cateterismo. Esperamos que esta cifra aumente mucho más. Finalmente, les quiero mostrar un video de una de nuestras pacientes, de lo que significa para ella estar en el programa de hipertensión pulmonar. Y más de lo que yo diga, lo que dice ella es la satisfacción que nosotros tenemos por atender y hacer nuestro trabajo bien hecho. Hola, mi nombre es Beatriz Elena Velázquez. Tengo 62 años. Tengo hipertensión pulmonar del grupo 1. Pertenezco al grupo de hipertensión hace dos años y medio. Cuando ingresé al grupo era una persona que no podía ni bañarme, vestirme, valerme por mí misma. En este momento, gracias a ellos, ya puedo realizar todas mis actividades. Decir que soy una persona normal, completa, emocionalmente, muy bien. Y todo esto, gracias al apoyo de este grupo de médicos, enfermeras, secretarias, cada uno de ellos que en el momento que he necesitado la ayuda han sido diligentes, oportunos, cariñosos. Entonces, ¿qué ha sido para mí el grupo de hipertensión pulmonar? Unos seres que han ayudado a que sea una persona normal, a poder vivir porque emocionalmente y físicamente he salido adelante. iba para un trasplante pulmonar. Gracias a esos médicos y primero a mi Dios, que me ha ayudado en este momento, estoy inactiva. Gracias. Bueno, finalmente les quiero agradecer por haber asistido a esta presentación y los invito para que conozcan más del programa de hipertensión pulmonar. Tenemos las puertas abiertas en la clínica Cardiobit. Muchas gracias. 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 Gracias.